Música ¿Quiénes son los santos? Grupo Punk, hijos de Frangelico ¿Por qué los santos? Porque es tanto bueno ¿Cómo se va a llamar vuestro primer LP? Lo petan Yo tenía un profe Juanjo Él tenía un despacho Con maderas y aparejos Y hasta cola de conejo Un día voy a ver a Juanjo Y me encargó un trabajo Y me dijo que tenía La vista un poco perdida Con colores de la plancheada Con colores de primarios Con colores secundarios Con colores de terciarios Yo te invito a mi despacho Yo te invito a mi despacho Ahí tengo dos mil datos Yo te invito a mi despacho Y te enjezaré las manos Yo te invito a mi despacho Tenaremos un gato al su Con colores de conejo Y le postre pan de oro 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 ¿Os consideráis artistas? Como Joseph Boyce Como Chenoa Como los grandes ¿Por qué habéis decidido Hacer una crítica a la educación Que recibe el artista contemporáneo? Es una neocrítica A la separación entre la alta Y la baja cultura Y un ensalzamiento Del neoposindividualismo Vamos, una procrastinación ¿Cuán importante es la estética En Los Santos? Lo es todo para nosotros La música es una excusa ¿Nos podéis contar Vuestras referencias? Remedios Cervantes Wendy Sulca Los Gangrios Astru Rosa de España Elena Medel Los Santos tienen La hemeroteca para el rato Y la Yoko Sospeché lo que quería Hacer papetería Esturó mis pantalones Salí con mis calzones Con colores aplastados Con colores frío primarios Con colores secundarios Con colores terciarios Yo te invito a mi despacho Allí tengo dos mil gatos Yo te invito a mi despacho Y te empezaré las manos Yo te invito a mi despacho Teneremos un despacho Con colores terciarios Y de postre pan de oro 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 ¿Cómo han evolucionado Los Santos? Madurar el adepto No caer al suelo Tocar contra el suelo Contemplar el pudrirse de la piel ¿Para qué sirven las canciones? Para comunicar ideas De una forma directa Y a la vez ambigua Las canciones son de consumo fácil La música puede seducirte Y perturbarte De un modo casi inevitable Llamando tu atención De una forma directa A la vez que ambigua Las canciones son de consumo fácil La música puede seducirte Derrumbarte De un modo casi inevitable Llamando tu atención La música puede seducirte De un modo casi inevitable La música puede seducirte Llamando tu atención Llamando tu atención Calle Vida ¡Gracias!